¡Qué no me trae maní! ¡Gelatinas Kellogg's! ¡Kellogg's! ¡Gelatinas Kellogg's! En Kellogg's seleccionamos los mejores sabores de frutas y los convertimos en perlitas de sabor para que todos digan ¡Mmm! Esta gelatina sí sabe a fresa. ¡Qué es lo que pongo ahora! ¡Gelatinas Kellogg's! ¡Qué es lo que pongo ahora! ¡Gelatinas Kellogg's! ¡Kellogg's! ¡Gelatinas Kellogg's! ¡Gelatinas Kellogg's! ¡Más sabor a fruta pura!